¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Ana Ñañez y pertenezco a la Coalición Cívica. Yo soy Francisco Oris y pertenezco al MAR, Movimiento Acción Radical, que es un grupo de la Unión Cívica Radical. Bueno, Francisco, la conformación de este espacio, denominado Vamos Juntos, conformados, como decían bien ustedes, por distintos espacios, y obviamente ya trazando algunos lineamientos de trabajo para lo que va a ser este ciclo 20-20. Exactamente. Bueno, el grupo Vamos Juntos surgió al calor de las elecciones de octubre, donde, lastimosamente, no pudimos llegar al objetivo de la reelección de Mauricio Macri, pero pudimos hacer una muy buena elección, tanto en la ciudad como en el país. Surgió, en primera instancia, como una charla de referente de algunos grupos, dirigente de algunos grupos, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, como de la Coalición Cívica. En ese calor nos fuimos conformando como un grupo más grande y después de las elecciones dijimos por qué no seguir trabajando juntos, ser una alternativa dentro de Juntos por el Cambio, una alternativa distinta, un grupo distinto. Y bueno, ya ahora dándole un marco de institucionalidad, sabiendo que hay personas de distintos grupos que vienen de distintos orígenes, no sólo de orígenes políticos, sino mucha gente independiente, y ya diagramando el año 2020 con miras al 2021, porque nosotros somos un grupo político y nuestro trabajo es de cara a hacer una propuesta viable para la ciudad en el 2021. Bueno, y la coalición cívica que no escapa a esta convocatoria, y por supuesto estará formando parte de manera activa de Vamos. Sí, sí, totalmente. Más allá de que dentro de Vamos juntos, o sea, dentro del espacio, juntos por el cambio, somos una de las tres patas, entendemos que el consenso y la unión es la base del espacio. Entonces, ese es el objetivo, trabajar todos juntos para poder llegar al 2021 con lo que tenemos pensado hacer, o sea, seguir trabajando para lograr esos objetivos. Es una estructura que nuclea todo el Departamento Constitucional. Y estamos camino a eso. Arrancamos acá, en Villa, como bien dijo Francisco, y nuestra meta es un poco eso, es ampliarlo. Francisco, ¿hay actividades a corto plazo ya pensadas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un periodo de organización, nos estamos juntando cada 15, 20 días, y lo que estamos haciendo ahora es diagramando y viendo las propuestas que salen de los integrantes del grupo para trazar ideas macros para trabajar y desarrollarlas. También nosotros invitamos a toda la ciudadanía de Villa Constitución que quiere generar una alternativa a nivel local y no se sienta representado por los grupos políticos que hay hoy en el poder. Y también me gustaría aclarar y recalcar y felicitar y agradecer que en nuestro grupo hay mucha gente independiente y encuentra en este espacio un lugar de contención y dar su opinión, que es lo que hacía un poco falta en Villa Constitución. Estos espacios cada 15 días permiten a personas que se quedaban en su casa un poco renegando de la realidad y decir, yo tengo un espacio de contención, acá voy a poder trabajar. Y también nuestra apertura como dirigentes de decir, bueno, vos querés trabajar, no sé, en tal área de la ciudad o tal tema, vos vas a tener la contención, vas a tener un grupo que te apoye y vos vas a liderarte el tema, porque vos sos el que lo trae a la mesa. Pero como grupo dar un marco de contención. Bueno, la importancia, ¿no?, de poder aglutinar en este espacio a grandes, a jóvenes, bueno, un poco también apuntando a la diversidad, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, estamos conformando también el grupo de jóvenes, que es sumamente importante porque van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, bueno, estamos armando un espacio de contención, como dice Francisco, y en el que puedan desarrollar sus aptitudes y actividades también. Por último, ¿cuáles son las vías de contacto para todos los vecinos de a pie que estén interesados en esta nueva metodología? Bueno, se pueden contactar. Nosotros ya montamos lo que son las redes sociales. En Facebook se llama Vamos Juntos Constitución, en Instagram también y en Twitter también. Y tenemos un número de teléfono, si me permitís lo voy a ver en el celular, 3400-1549-8334. Ese es un número de teléfono del grupo, digamos, no es de ninguna persona. Creíamos que era lo adecuado para decir, bueno, tenemos un contacto que pertenece a todo el grupo, no a personas individuales. Y, bueno, más que nada feliz y a seguir trabajando. Para cerrar, ¿están pensando algún espacio físico en el que van a funcionar? Sí, ahora lo que estamos haciendo en estas reuniones quincenales es que los miembros del grupo en sus ámbitos busquen un local, un espacio, y estamos en trabajo para terminar decidiendo un espacio físico. La idea es que marzo, no exceda abril, tengamos un espacio para trabajo, para contención y también para generar otro tipo de cosas, que la gente pueda ir, pueda tomar un mate, pueda charlar, capaz que no participara en el día a día. Pero decir, mirá, tengo una duda en tal barrio, surgió tal problemática, me acerco y la cuento. Y el grupo después la puede tomar o, en el caso de, charlarla.